Una nueva licencia de conducir emitirá a partir del próximo lunes la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, así lo informó Jeremías Medina, portavoz de esta institución en San Pedro Sula. Medina añadió que desde hace unos 15 días no se está emitiendo licencia de conducir debido a que se agotó el material y por una modificación en el plástico porque se emitirá una licencia nueva de conducir. Hay una nueva modificación en el material para las licencias. Estamos esperando que se hicieran unas actualizaciones en el sistema operativo de las computadoras y que se configure la impresora para poder empezar a emitir las licencias, explicó. El portavoz indicó que ya no serán licencias livianas nacional, liviana internacional, pesada no articulada nacional, pesada no articulada internacional, sino que tendrá otro tipo de diseño y serán de tipo A, B, C, C1, CE, D y D1. Además llevará un código QR. Medina detalló que los costos y los requisitos para obtener el documento permanecerán igual. 600 lempiras es el costo de la licencia de conducir liviana nacional por 5 años, por un año un costo de 150 y por dos años 250 lempiras. Por la especial de moto por 5 años serán 300 lempiras. Los requisitos para solicitar la licencia de conducir son Los conductores que solicitan la licencia por primera vez deben aprobar las pruebas teóricas y prácticas, presentar los exámenes de la vista y psicológica, además hacer el pago en Banco Atlántida. No estamos emitiendo licencias de conducir, ya tenemos un aproximado de 15 días, podemos decir que no se está emitiendo. Esto se debe a que se agotó el material y esto también es debido a que hay una modificación en el material que va a haber para emisión de licencias, entonces esto estamos esperando que sean unas actualizaciones en el sistema operativo de las computadoras y que se configuren la impresora también para de esta manera pues ya poder empezar otra vez a emitir la licencia con una modificación que va a haber, donde las licencias ya no van a aparecer como ahorita que aparece normalmente que dice licencia liviana o especial en ese sentido, sino que van a empezar a salir con otra forma de diseño. Esto es básicamente porque se está estandarizando en base a un proyecto ya hace un año que se habían metido en el congreso y que lo aprobaron, donde van a estandarizar la licencia a nivel prácticamente internacional, donde la licencia va a salir ya en una forma que dice tipo A, tipo B, tipo C, entre otras denominaciones dependiendo del vehículo. Entonces esto lo están haciendo para poder que nuestra licencia tenga una vigencia no solo acá dentro de Honduras, sino que de igual manera afuera tenga una vigencia porque esté estandarizada. Entonces en ese sentido, entonces por eso tenemos el retraso que no hemos estado emitiendo licencia en este momento, pero estamos a la espera que posiblemente ya el viernes nosotros tengamos que estar emitiendo otra vez licencia. Estamos hablando que el diseño o el físico de la licencia va a cambiar, pero los pasos para tramitarla y el costo va a ser el mismo. Sí, solo es el diseño de la licencia, o sea, lo que aparece en la licencia es lo que posiblemente va a cambiar si logramos obtener la configuración en el sistema y el procedimiento sigue siendo el mismo, o sea, el procedimiento es el normal que usted realiza en el caso tanto de primera vez como de renovación, con los mismos exámenes y el protocolo normal que siempre se ha mantenido, el costo es el mismo de igual manera, o sea, que en ese sentido nada de eso cambia. Con respecto, entonces ahorita no hay licencia, ya son 15 días que no hay licencia, pero se espera entonces que a partir del viernes o de la otra semana ya se puedan emitir las nuevas licencias, es decir, con el nuevo físico, con el nuevo plástico. Esa es lo que estamos esperando, que así sea, ahorita lo estamos trabajando prácticamente en el caso de la primera vez con la persona, siempre dándoles lo que es la charla, siempre generando el examen teórico y práctico con ellos y haciendo los expedientes para que ya posteriormente, cuando ya tengamos nosotros el material, estas personas ya solo vengan a que se tomen la fotografía y se les puede emitir su licencia, entonces para no detener lo que es la primera vez. En el caso de renovación es el que sí está detenido porque no podemos imprimir una licencia en este momento, entonces estamos a la espera de que posiblemente, como le digo, de aquí al viernes, tuviésemos que nosotros ya estar trabajando otra vez. En clase, quienes tengan la licencia, pues la tradicional, la que se ha venido manejando, ellos la renovación, cuando ya vayan a renovar es que se les dará el nuevo plástico, la nueva licencia, pero igual siempre va a tener validez para aquellos que todavía tal vez le faltan tres o cuatro años para vencerse. Sí, ese no es problema. La licencia, a nivel que las personas vayan haciendo sus renovaciones, automáticamente ellos van a ir adquiriendo ya prácticamente la licencia modificada que va a haber, entonces en ese sentido no hay ningún problema, hasta que nosotros, para eso va a pasar, recuerde, varios años, porque tenemos que esperar que se le vence la licencia prácticamente a toda la gente, entonces para que todo el mundo pueda tener la licencia, la misma licencia en ese momento. Entonces va a ser algo progresivo, prácticamente el que se le vaya venciendo, la vaya renovando, y sucesivamente hasta que ya prácticamente todo el mundo pueda tener ya esa nueva licencia. Claro, es que es importante aclarar porque la población, ¿verdad?, luego de la pandemia y todo esto, y el aumento de los combustibles, pues no está para aguantar aumentos u otros tipos de incrementos, y es bueno dejar en claro que no va a incurrir en aumentos al conductor, ¿verdad? No, eso es algo que hasta el momento no se tiene ni siquiera pensado, por decirlo así, en que pueda haber un incremento en este sentido, porque no se está haciendo eso, más sin embargo, se está solicitando una modificación por parte de lo que es ya la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el Congreso para una modificación, pero esto no es en caso de emisión de licencia, sino que esto es prácticamente en las infracciones, en las sanciones de repente, que se hagan algunas modificaciones, esto por los accidentes que se nos dan en las diferentes vías, entonces necesitamos como que generar un cambio en las infracciones para poder generar un impacto en las personas que conducen en las diferentes vías y de esta manera nosotros tratar de reducir la incidencia vial que tenemos en este momento.